En la Ciudad de México con Daniel Tremendo Estrada, quien ya se encuentra casi listo para subir al ring este sábado contra un rival por designar, porque su oponente, el extranjero Francisco Cordero, no pudo hacer el viaje. Dani, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Pues contento ya por estar dentro de esta gran función y ya muy bien preparado para el rival que venga. Como comentas tú, me cambiaron el rival, pero eso no va a ser problema. Vamos a convencer y a ganar este próximo sábado. Eres un boxeador que en su última presentación convenció, noqueaste a René Chirizo González en una pelea bien fuerte donde recibiste buenos impactos, incluso los diste y por eso la pelea terminó así. ¿Crees que ha sido tu mayor desempeño en tu carrera esa pelea? Pues hasta ahorita sí, pero creo que esto apenas empieza y voy a buscar mucho más. Y pues lógico, el campeonato mundial, así que les pueden esperar mucho de Daniel Estrada, mejor preparado, mejor mentalmente y físicamente, así que voy a dar todo de mil a esta pelea y poco a poco ir avanzando. En aquella pelea veíamos que usaste de maravilla tu jab, sin embargo no estabas repitiendo, no repetías con la derecha. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues un rival duro, como comentabas, el Chirizo creo que golpeaba fuerte, entonces tuvimos que tener algunas precauciones, pero pues esperemos que en esta ocasión se den todas las cosas bien. Estás ranqueado entre lo más alto del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cuándo esperas que se te dé la gran oportunidad, la oportunidad de título del mundo? Pues espero que el próximo año estemos ya disputando el título, por ese motivo yo estoy preparándome al 100% y en diciembre y día con día voy a trabajar fuerte para estar listo para esa gran oportunidad. ¿Crees que estar con Canelo Promotions pueda lograr más rápido ese objetivo? Pues esa es la idea, que estando con el Canelo y con toda esta gente podamos llegar más pronto al campeonato mundial. El campeón es Tony DeMarco por el CMB, ¿seguirás siendo fiel al CMB o si se da la oportunidad de disputar por otro organismo irás por él? Pues yo siempre he estado con el CMB y me gustaría de disputar el título del CMB. Tony DeMarco, ¿qué nos puede decir de él? ¿Cómo se le puede ganar a ese peleador? Pues es un excelente campeón y pues esperemos la oportunidad y buscar ya la estrategia para poderle ganar el título. Háblanos, el público de aquí de la Ciudad de México, ¿qué es lo que podrás perder Daniel Tremendo Estrada? ¿Otra excelente actuación? Otra excelente actuación mejorando la del Chirizo y un knockout de Daniel Estrada.